Saludos, gracias por tus consejos. Es muy difícil hacerlo con el idioma persa. Es más difícil hacerlo con idiomas que se parecen menos a los que ya hablamos. Si estás aprendiendo francés o inglés o portugués, portugués siendo obviamente especialmente fácil, o italiano o algún otro idioma similar que se parece al castellano, pues será muy fácil aplicar todas estas técnicas y entender y hablar el idioma en muy poco tiempo. En cambio, si estamos aprendiendo ruso o árabe o chino o japonés, como yo en este momento, o persa, como estás haciendo en este momento, pues vamos a necesitar más tiempo. Y la fase inicial es la que nos va a costar más esfuerzo. Con idiomas complicados, no es que sean objetivamente más complicados, simplemente son más diferentes de los que ya hablamos, entonces se nos harán más difíciles. Eso es todo, ¿vale? Pero con idiomas que son más difíciles porque son más diferentes, la fase inicial es donde tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible para aprender todo lo básico lo más rápido posible, pasar el mal trago y empezar a usar el idioma un poquito más, para hablar un poco más, para escuchar, leer ya en el idioma. Se puede leer en persa, no es problema. Para poder llegar a hacer eso cuanto antes, lo que tenemos que hacerlo al principio es memorizar cuantas más palabras mejor. Usar asociaciones, memorizar vocabulario, memorizar listas de frases con toda la gramática de islas de idiomas, islas lingüísticas. Quiero trabajar especialmente duro con esto al principio y una vez sepamos un par de miles de palabras y unos cuantos cientos de frases, pues ya podremos entender un poquito, podemos hablar un poquito y se hará bastante más ameno. Pero el error que comete la gente cuando empieza a aprender estos idiomas, bueno, el japonés, el chino, etcétera, es hacer un poquito, dejarlo, volver a hacer un poquito, dejarlo. Estás muy motivado al principio, te pones Duolingo o lo que sea y te aprendes cuatro palabras y estás emocionado y lo haces durante un par de días más y aprendes una docena de palabras en total. Pero luego ya como es difícil, lo vas dejando y al mes o a los tres meses oyes el idioma o lo ves en algún sitio, te acuerdas de él y piensas que te gustaría aprenderlo de verdad bien y vuelves a hacer un poquito de esto, un poquito de aquello, ver un vídeo, un poquito de Duolingo, una semanita más, prendes tres palabras más y lo vuelves a dejar, porque es muy difícil. Este es el error que comete la mayoría de la gente con los idiomas, aunque bueno, si usas Duolingo todos los días durante diez años, te aseguro que tampoco vas a hablarlo bien. Pero bueno, me refiero a constancia. Con los idiomas más difíciles, más diferentes y más difíciles, es más difícil ser constante porque el aprendizaje en sí nos cuesta más. Entonces, si es más difícil y menos, si disfrutas menos del proceso de aprendizaje, es mucho más difícil mantenerse constante. Es por eso que las primeras semanas, primer mes, mes y medio, hay que machacarlo, memorizar muchísimo vocabulario para que luego ya una vez hayamos aprendido lo básico cuanto antes y ya nos cueste menos y ya no sea tan complicado mantenerlos constantes. Una vez ya sepamos unas cuantas miles de palabras y más o menos cómo funciona la gramática y podemos decir unas cuantas frases, podemos hablar un poquito, tener conversaciones básicas, podemos ver vídeos, escuchar podcasts y entender algo, no todo, pero entender dos, tres palabras de cada diez, pues ya nos costará menos seguir escuchando y seguir leyendo y seguir hablando. Entonces, estas técnicas funcionan para cualquier idioma, incluidos los más complicados. Simplemente tenemos que trabajar más duro, especialmente al principio. Y un último consejo respecto al idioma farsi o persa o idiomas no similares, pero similares en, no lingüísticamente, pero similares en el hecho de que son muy diferentes a los que ya hablamos, como el árabe o el chino, no aprender el sistema de escritura. Muy importante, no aprenderlo. Este es un error que todo el mundo comete, es intentar, porque al final todo el mundo aprendes a escribir tu nombre con caracteres árabes o en chino, es muy guay y tal, pero es una pérdida masiva de tiempo, increíble de tiempo, porque os va a frenar muchísimo. Si es un idioma en el que todo el vocabulario es completamente diferente, la gramática es completamente diferente, la pronunciación es difícil, hay que aprender primero todo eso para poder entender y hablar el idioma. Y añadir un cuarto nivel de dificultad aprendiendo un montón de caracteres completamente diferentes, escribiendo de derecha a izquierda, nos va a frenar todavía muchísimo más. Entonces es mucho mejor. Tenemos la tecnología hoy en día, simplemente todos los textos que queremos aprender los pasamos por inteligencia artificial, los reescribimos fonéticamente con alfabeto latino, sacamos audios usando el alfabeto original, obviamente, pero si tenemos el audio y tenemos un texto que podemos leer, no está bien escrito en el idioma y un nativo no lo entendería, pero da igual. Si podemos seguirlo cuando lo escuchamos, podemos aprenderlo. Entonces, crear transcripciones fonéticas de todo. Usar chat GPT o lo que sea y transcripciones de todo. Y todo lo aprendemos usando nuestro alfabeto. Y una vez que hablemos el idioma bien y lo entendamos bien y tal, por lo que sea, obviamente, si lo necesitamos para trabajar, sí, aprendemos el alfabeto y a leer y escribir bien. O simplemente por curiosidad, por interés intelectual o cultural o lo que sea. Pero si el objetivo es hablarlo, el sistema de escritura es mucho mejor dejarlo para el final. Y eso es todo. Simplemente trabajar duro al principio, aplicar todas las técnicas e ignorar el sistema de escritura hasta el final.